Univision San Diego te lleva al Comic Con 2015 ¿Te sientes todo un superhéroe? Gana un par de pases para una de las convenciones de cómics más grandes de todo Estados Unidos ¿Cómo participar? Demuéstrenos tus superpoderes e inventa tu propio superhéroe Mándanos tu video a sandiagopromociones arroba entravision punto com O inscríbete en univisionsandiego punto com Daremos un código por participante El cual tendrás que enviar al 90900 desde tu celular Los concursantes con más votos ganarán Participa y gana con Univision San Diego y Comic Con 2015 ¡Suscríbete al canal!